tiempo que me hacía por favor voy a mover esto entonces aquí continuamos con el diagnóstico con la acura MDX oye ustedes en la primera parte que es el sonido que está haciendo y se oye más en esta culata de atrás entonces este carro ya por el mismo problema le dijeron al señor que era la faja de tiempo le reemplazaron y el problema persiste mire maestro ahí está el gran problema mire el camcha no sirve ya ve la gran línea mire ese como está mire se da cuenta mire no le da cosa a usted estar gastando billetes si en unas ocasiones déjeme decirle que si es el tensor hidráulico que provoca el problema pero mire aquí el señor observe, jale la cita porque es importante hacer un diagnóstico mire usted se da cuenta este gran problema mire en el árbol de levas mire mire cómo está comido acá mire comido mire mire si el árbol de levas no sirve ahora vamos a ver aquí también si tiene el mismo problema mire mire